Víctor González, CM Víctor González Víctor González Víctor González Víctor González Como todos la desean, te espera, para que sea tuya y tu de ella, esa buena con tu mente Hasta dejarte demente, pero que bien se siente, que te eches bienche Uy, que sabroso Uy, que sabroso Uy, que sabroso Uy, que sabroso